¡Ta ta 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 ya 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 ya! Hola qué tal, bienvenidos al canal, este es un nuevo vídeo en el cual vamos a tocar un tema muy interesante y la temática de video es distinta a lo que hemos venido haciendo en videos anteriores. Vamos hablar en este video sobre una banda peruana, la cual yo escuché por primera vez de ellos en el año 2008 aproximadamente. 2008-2009 cuando estaba estudiando y la verdad que me sorprendió bastante. Últimamente ha tenido mucha acogida, es lo que puedo ver, lo que puedo notar en las redes sociales y en internet Y más que todo volvió a tener su apogeo aproximadamente en el año 2012-2013, si es que no me equivoco La banda que estamos hablando se llama Psychos Es una música de mierda, es una música de músicos que no saben nada Es músico que toca cualquier cosa y que la gente que no sabe nada se emociona con la música Para, para, eso no lo vayan a poner Lo que se va a dar a conocer en este video es un recopilatorio de noticias, entrevistas y algunos artículos que encontré en la web Que nos van a dar una mejor idea sobre este grupo llamado Psychos No los Psychos ¿Por qué? Porque en esa época, en el año 1964-1965, había muchos grupos de este tipo de música que se llama Nueva Ola Entonces muchos se llamaban Los y el nombre que continuaba Ellos decidieron llamarse solamente Psychos Y no Los Psychos porque sonaba a Nueva Ola Y pues yendo un poco más allá en el origen del nombre Hemos encontrado que el verdadero nombre del grupo era Sádicos Sin embargo, recordemos que en ese año, en 1960 Aquí, especialmente en Perú, la sociedad era un poco más recatada Y quizás podríamos hablar de una especie de censura del nombre Porque el nombre era Sádicos Entonces, por lo tanto, decidieron quitar la D Y por lo tanto quedó solamente Psychos Que en realidad, si analizamos un poco, tiene sentido Porque si vamos al inglés, Psycho, Psicópata Entonces, por ahí tiene un poco más sentido el nombre Quedando solamente Psychos como Psicópatas Psychos, esta banda formada en 1964 Tenía como integrantes a cuatro jóvenes de 19 años Cuyos nombres eran Erwin Flores Rolando Carpio César Castrillón Y Francisco Guevara En aquel tiempo, nos cuentan ellos En diversas entrevistas que han dado Que en aquel tiempo Muchos de los grupos de aquella época Tocaban covers en inglés Sin embargo, ellos decidieron Tener sus propias canciones Y cantarlas en español Lo que dice el Diccionario de Punk y Hardcore En España y Latinoamérica Es que la variante del punk rock No se inició en los años 1970 En Londres, ni en New York Sino en Perú Específicamente en el distrito limeño de Lince Que es el distrito originario de esta banda Psychos Y en realidad hay una canción que es muy conocida de ellos Que se llama Demolición Si analizamos un poco la letra y pensamos Quizás podemos encontrar como una especie de mensaje Subversivo en la letra de esta canción Pero no era nada de eso Porque en ese tiempo Aquí en Lima No había señales de rebeldía de algunos grupos Mucho menos de grupos estudiantiles O había movimientos que alteren la paz Demolición definitivamente Se hizo el himno de los psychos Todas las canciones son buenas Pero siempre una pega más que las otras Y Demolición pegó más que todo Cuando echemos abajo a la estación de T Hay un montón de chivoros de 60 Así que están como que un montón de represión Que hay que algo está cambiando en el mundo Y obviamente escuchan puta Estos bondes son de Lima Y quieren que destruyamos todo Que paja, ¿no? O sea, de haber sido emocionante No era bailable, no era romántica Era una canción que espantaba en un principio Bueno, en ese momento yo estaba increíblemente frustrado Y esa frustración por ahí se expresa En estas canciones que yo hice Tan violentas, ¿no? Yo no creo que los gritos eran unos gritos sin sentido Sino que eran complementarios A la música misma Ha pasado toda una vida en la que ellos no han hecho música Pero ahora lo que están haciendo es divertirse Y todavía queda algo de ese espíritu A pesar de que hay mucho cambio Ahora, en este momento Los Rolling Stones tocan Y van gente como yo de mi edad A verlos, 60 años, ¿viste? En nuestro caso, no Quien viene a vernos son chicos de 15 a 20 años Ninguna otra banda No importa quien sea Tiene la fuerza En realidad, esta canción no quería transmitir ningún mensaje Solamente eran cuatro adolescentes Cuatro jóvenes que querían pasarla bien Y querían tocar rock and roll César Castrillón, más conocido como Papi Era el bajista de Psychos Y en una entrevista con BBC Mundo Dijo Realmente éramos muy locos en esa época Y las cosas las tomábamos muy en broma En realidad este grupo Como ya lo habíamos mencionado Eran cuatro jóvenes que querían hacer música No eran músicos profesionales No eran músicos instruidos, por así decirlo Pero querían pasarla bien Hacer música, hacer sonar las guitarras Tener ese sonido, esa potencia Y los llevó pues a crear este maravilloso grupo Que actualmente es reconocido como uno de los precursores De lo que sería el punk Pancho Guevara, que es el baterista de Psychos, dice El punk es una onda medio rara Y nosotros lo que hacíamos era rock and roll Si ahora dicen que éramos punk, lo asumimos Es algo extraño, pero bienvenido Ellos afirman Las canciones las hicimos con ese propósito Porque si escuchas Demolición El entierro de los gatos O cementerio Te das cuenta que nada es en serio Queríamos expresarnos en español En la manera en que nosotros los peruanos sentíamos Además, había mucha paz en esa época En aquella época Psychos no era el único grupo que existía Habían muchos otros grupos en el distrito del lince Pero Psychos eran los más originales Puesto que tenían sus propias canciones Y las cantaban en español Si retrocedemos un poco más y vamos a sus orígenes Papi, César Castrillón Nos cuenta que Él estaba parado en una esquina ahí en el lince Surgieron porque tuvieron la suerte de encontrarme en una esquina Parado en Julio C. Tello en lince Y Pancho me invitó a que Perteneciera a la banda que ellos estaban formando Y este... Bueno, me dijeron Tú vas a cantar Pero simplemente fue una mentira Porque ya cuando me junté con ellos Me dijeron Tú además necesitas tocar el bajo Yo nunca había tocado un bajo eléctrico Éramos solamente los tres que estábamos haciendo Pero no hacíamos ni cover Ni hacíamos realmente nada Simplemente jugábamos con los instrumentos Hasta que un día lo vimos a Rolando Carpio Al chino Muy elegante Él para tocar En ese tiempo Todo el mundo tocaba en las calles Y Erwin dice que el lince era como Liverpool Porque teníamos muchas bandas Y cada uno eran buenísimos Entonces El chino tocaba para otra banda Entonces yo comencé a enamorar al chino Hasta que le dije Chino, mira, ¿qué te parece Si te vas con un muchacho Si conversas con ellos? Entonces yo había estado componiendo algunas canciones Pero yo no sabía cantar definitivamente Aún te das cuenta que no sé Y con el propósito de enseñarle las canciones a papi Yo las gritaba Ahí sí salió el estilo este que yo tengo ahora de cantar Las gritaba porque no sabía cantarlas Llegó mi hermano Harry Que está acá con nosotros Que es nuestro representante Y en ese momento Trajo un disco que era muy popular De rock and roll en Lima Y nos vio a ensayar Y nos invitó Meternos de contrabando En un programa que era Como decir El Emmy del Perú Nadie nos conocía Pero nos metió ahí como fuera Nos paramos en el escenario Y tocamos nuestra primera canción Come on Y cuando terminamos Había un silencio en el público Y nadie se movía Y dije Uy, ¿qué hemos hecho? Dios mío Y de pronto todo el mundo se levantó Aplaudiendo, gritando Y de pronto éramos los hay Esa es la historia Brillante Entonces una vez juntos Empezaron a reunirse en la casa de Erwin Comenzaron con una guitarra Días después Francisco Guevara Pancho Ya tenía una batería Entonces Poco a poco se fue armando la banda Y consolidándola Según la información que hemos encontrado Es en realidad La mamá de Erwin Quien adquiere un bajo Y este bajo se lo dan A César Castrillón Para que pueda ser el bajista Creo que una de las cosas fundamentales De nuestro grupo Es que los cuatro Pensábamos Que era lo que El sentido del cool Que era lo que era Lo bueno Para los muchachos Lo que los muchachos quieren Los cuatro pensábamos Al unísono Y cuando teníamos Una idea musical No teníamos ninguna duda Porque nosotros Nunca nos sentamos A hacer un arreglo Por ejemplo El chino me daba unas notas Yo iba a casa en la noche Sacaba unas líneas De la canción Llegaban los muchachos Yo comenzaba a cantarla Con la guitarra Y todos a una O sea Todos entraban La batería El bajo La primera Y de pronto Hasta teníamos una canción Y nunca recuerdo Que nos parábamos Y dijeron Oye no Da dos golpes Acá y un platillazo Ya no Mira que hace Nunca Siempre cada uno Hizo lo que quería Espontáneamente Y tú ya escuchaste El resultado No te puedes quejar Entonces nosotros Marcamos la diferencia Porque nadie en el Perú Se atrevía a hacerlo Y nosotros Gracias a Erwin Fue que comenzamos A cantar en español Y componíamos Nuestras propias canciones Y un repertorio propio Creo que eso Había sobrevivido Según nos cuenta César Castrillón En aquel tiempo Muchos jóvenes Tocaban la guitarra Pero tocaban por las calles En realidad Era algo Muy simpático No se ve actualmente eso Si bien es cierto La realidad peruana Es totalmente distinta Se apoya muy poco A la misma música peruana A los mismos artistas peruanos En aquel tiempo Había esa No costumbre Sino había esa especie De movimiento Si analizamos un poco más Vemos que Ellos no pretendían Enviar un mensaje De rebeldía Porque en aquella época Como hemos mencionado Había mucha paz No pretendían enviar Un mensaje subversivo O causar rebeldía Simplemente Era parte de su imaginación Era algo tomado A la broma Y si nos preguntamos Un poco más ¿Cuál es la música Que llegaba a Perú En ese tiempo? Bueno También ellos nos responden En 1964 Llegaba música de Elvis Presley Beatles Frank Sinatra Bill Halley Si seguimos el hilo De la entrevista Nos damos cuenta De que Estos muchachos Tenían un espíritu Más Más movido Por así decirlo No sabría cómo explicarlo Pero En la entrevista César Castrillón Nos comenta Quien me pegó al rock Fue Elvis Escuché a los Beatles Pero su manera Era suave de ver El amor Lo nuestro Era algo explosivo Creía que el rock Original venía De Inglaterra Lo sentía más pesado Y en realidad Ellos se sentían Distintos A las bandas Que en ese momento Existían Justamente por Cómo era su música Hay algo muy interesante Hay algo muy interesante Que encontré Y es que en realidad Ellos llegan a cantar En español Porque Ninguno de ellos Sabía inglés Entonces se atrevieron A cantar en español Y en realidad Toda esta coincidencia De cosas Pues los llevó a ser Grandes Porque actualmente Los conocen En todo el mundo Cuando los psychos Empezaron a tocar En la casa Pues yo hablé Con uno de mis amigos Le pedí que Los pusieran en la radio Todo el mundo llamaba Querían saber Quienes eran ellos Y vino a vernos El disc jockey Y dijo Oye a ustedes Yo los voy a poner En este festival Que es el Emmy Awards Perú Y ahí aparecieron Los psychos Que nadie conocía Y estaba la radio La televisión La disquera Los periódicos Todo el mundo estaba ahí Entonces tocamos Come on Come on Let it come to me Fue la primera vez Que tocábamos Anta un público Así tan bacán Terminamos de tocar Y no tuvimos respuestas Parecía que Que no habíamos tocado Que no existiéramos Había un silencio De la zamputa Vaya Un silencio Yo dije Pero que cajada Habremos hecho Y de pronto Se levantó Todo el público Aplaudiendo Y gritando Y salimos de ahí Con contratos De discos De televisión Los periódicos Nos hicieron reportajes Todo A partir de ahí Hicimos música Durante tres años Y nos salió todo Y ellos hacían Rock and roll Pues para atraer A chicas Así como fue Su formación rápida Psychos en realidad Duraron un poco más De dos años quizás De 1964 A 1965 Grabaron 12 canciones En 6 discos De 45 RPM Los cuales son Las canciones Que conocemos Actualmente Y las canciones Más conocidas Son El entierro De los gatos Demolición Y el fugitivo De Alcatraz Los mismos integrantes De la banda En algunas entrevistas Que dieron Comentan que Su música No se parece Nada A lo que serían Los Sex Pistols U otras bandas De los años 70 Que son punk Sin embargo A ellos se los considera Como precursores De la música punk Y es que en realidad Ellos no sabían Que eran punks Hasta algunos años atrás Que les dieron ese título Y ellos Se llegaron a enterar Después de muchos años De haber tocado Esa música Que tanto Les gustaba Y no fue hasta Que tuvieron 66 años Cuando se enteraron De que ellos Eran punks Para aquel entonces Por el año 2012 2013 Donde tuvieron Su resurgimiento Uno de los integrantes Ya había muerto El chino Rolando Carpio Ya había fallecido Años atrás Los mismos integrantes Nos cuentan Que quizás Todo el movimiento Comenzó por allá En el año 1998 Cuando sacaron Un LP Ahí donde comenzó La onda de nuevo En Europa Y los trataron De ubicar Hasta que lo consiguieron En el año 2006 Y les pidieron Que hicieran un show Luego de eso Llegó el reconocimiento Como precursores del punk Y un documental Que agotó las entradas En su estreno Aquí en Lima Psychomanía De Héctor Chávez Dice en realidad Que un peruano Se fue a vivir A España En el año 1995 Y se llevó Un cassette Con la música de Psychos Que hizo tocar Durante una entrevista Con la Radio Nacional De España Y es así como Inicia el resurgimiento De esta banda En mayo del año 2015 Pancho Guevara Quien fue el baterista Desde los orígenes De Psychos Falleció La banda En su cuenta De Facebook oficial Dejó un mensaje Que decía lo siguiente Lamentamos informarles La penosa noticia De la muerte Del baterista De los Psychos Pancho Guevara Un gran padre Amigo 18 de mayo 2015 En el año 1966 Demasiado largo Al final Fue culpa mía Yo soy muy pasivo Pero a la hora Que yo me molesto La ira El odio Todo se me acumula Y yo soy realmente Muy agresivo En esos momentos Y justo En esos 20 años De mi vida Me tocó Estar con ellos En una En una grabación Y le dije Sabes que ya estoy cansado De mirarles la cara Así que agarré mi bajo Y me fui Ese fue el final De Los Psychos Mentira Por supuesto Que no le gustó La historia Dime que sí Dime que sí La verdadera La verdadera Es que se disolvió Sin que nos diéramos cuenta Cuando estábamos En la disquera Que nos contrató Primero Teníamos una productora Rebeca Llave Que es quien también Muy responsable De que Los Psychos Existieran Porque nos apoyó mucho Ella fue quien decidió Grabar Demolición Y etc Y este Nosotros pensamos En ese momento Que la disquera Era muy pequeña Para nosotros Y nos pasamos En una más grande Mayor La más grande De Perú El problema es que En esta pequeña Éramos las estrellas Y en el otro Éramos un arquitecto Más entre los grandes Artistas que tenían Y nos fuimos disolviendo Un día Nos dejamos de tocar Dos meses después Nos dimos que ya No estábamos Tanto en cuenta Que ya no estábamos Tocando Así fue La versión de Irving También es falsa Al cien por ciento Yo te podría contar La verdadera historia De por qué se acabó La banda Pero Me da vergüenza Decirlo Me la reservo Para la segunda Entrevista Que nos hagas En el año 2013 Tuvieron una gran acogida Aquí en Lima Participando del evento Lima Vive Rock Que los tuvo Como principal atracción Actualmente podemos encontrar En internet Diferentes grupos Haciendo covers De canciones De los psychos Incluso The Offspring En su presentación En el año 2018 Tocaron la canción Demolición Para ser más exacto En el año 2010 Los psychos Tuvieron su primer Concierto internacional En España En el año 2011 Se realiza el documental Sobre ellos Titulado Psychomanía Y en ese mismo año En el año 2011 Tuvieron dos conciertos En Buenos Aires Argentina Me da mucho gusto Que un grupo peruano Haya llegado A ser reconocido Mundialmente Si bien es cierto La banda Nunca llegó a grabar Un álbum de estudio Solamente 12 canciones En 6 discos Esto fue suficiente Para que esta banda Sea conocida a nivel mundial Y que actualmente Sean considerados Como precursores De la música Punk Jamás se me hubiera ocurrido Pensar que lo nuestro Era punk Éramos protopunk No totalmente punk Pero si como Lucy Era el antecesor De la raza humana Así nosotros Llamamos antecesor Del punk Estoy completamente De acuerdo Hicimos punk Eres un puto punk Eres un estúpido punk Bien es así como ha llegado A su parte final Este video Quiero saber sus comentarios Sus opiniones Sobre esta banda ¿Escucharon alguna vez A los Aikos? Yo los conocí En el año 2008 2009 Gracias a un amigo Que me pasó música de ellos Bien si les gustó el video Por favor Apóñenme con un like Si les pareció interesante La información Compártanlo con alguien Que conozcan Ya saben que pueden colocar Lo que gusten Opiniones Sugerencias Críticas Lo que ustedes gusten Pueden colocarlo En la parte de abajo En los comentarios Y yo voy a estar leyéndolos Y respondiéndoles Lo más antes que pueda Bien Hasta aquí llegamos Con este video Cuídense Y nos estamos viendo Pronto Pronto